Al dejar de ti, no te dirán que hacer, si no estás junto a mí. Te pido mil disculpas pues cuando te quede, por cualquier motivo a vos que se llene. Pero es que el cariño cuando es verdadero, no tiene control y se entrega entero. Y por eso si te busco es porque te quiero, y si te llamo es porque te quiero, y si te llamo es porque te quiero. Y si soy tinta es porque te quiero, y si soy alegre es porque te quiero, y si tan rostro siento que me muero. Es porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero ¿Qué sería de mí? No podría vivir No tendría ilusión Para seguir Te pido mil disculpas Pues cuando se quede Por cualquier motivo A veces se viene Pero es que el cariño Cuando es verdadero No tiene control Si se entrega el pleno Y por eso si te busco Pues porque te quiero Y si te llamo Pues porque te quiero Y si te extraño Pues porque te quiero Y si te acosero Pues porque te quiero Y si estoy triste Pues porque te quiero Pues porque te quiero Porque te quiero Y si de pronto Siento que me vuelvo Pues porque te quiero Te quiero, 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 te quiero. Fue un placer conocerte y ganarte unos meses. Aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise. Y hoy me tengo caído, muy feliz fui contigo, me conformé con nada. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivas. Fue un placer conocerte y ganarte unos meses. Aunque esos meses fueron el principio y el fin. Fue un placer conocerte y ganarte unos meses. Yo me hubiera quedado solamente contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado solamente contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte y ganarte unos meses. Fue un placer conocerte, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise Y hoy me tengo caído, muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivas Cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise Y hoy me tengo caído Si me hubieras querido, cuando yo te pedí, que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado, solamente contigo, pero no fue posible Y hoy me tengo caído Yo me hubiera quedado, solamente contigo, pero no fue posible Y hoy me tengo caído Y hoy me hubiera quedado, nunca con nada Y hoy me hubiera quedado, nunca con nada Y hoy me hubiera quedado, nunca con nada Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por mí Qué ingrato que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidas ya de mí Probablemente fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo tocará Yo no habrá Dios quien, qué buena suerte Que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo buscará Sabrán los días, qué buena suerte Que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me digas que te vayas a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides A que te olvides Para que tú vengas Para que tú vengas Para que tú vengas Como un invitado Y bien a tu lado Me mides pasar Vas a darte cuenta Que esta mujer vida Va llena de dulce Acabido al altar Ya soy un hombre Que me da su nombre Me lo negaste Y arrepentía Yo voy a cantarte Vestida de blanco Va a dolerse tanto Me arrepentiré Yo voy a cantarte Vestida de blanco Y no todo el sueño La arrepentirá No pasa el tiempo Cuando me recuerdes Cuando por las noches Sientas soledad Llorarás bajito Llorarás por dentro Guardando valiencias Queriendo cuidar Y será muy tarde Y habrá regreso Esta misma noche Me vas a perder Del brazo de un hombre Que me da su nombre Me lo negaste Y me va a doler Yo voy a cantarte Vestida de blanco Va a dolerte tanto Te arrepentiré Yo voy a cantarte Vestida de blanco Y no todo el sueño Te arrepentiré Yo voy a cantarte Yo voy a cantarte Vestida de blanco Y no sabes cuánto Te arrepentirá Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Que ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de ti Yo no sé Si te olvidas Yo no sé si te olvidas El día de mí Probablemente Cuenta un poco Tu cariño para mí Y ahora en el que tienes Otro amor Lo tocará Sobre tus pies Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas Que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvides A que te olvides Yo no sé si te olvidaste Y así Probablemente Probablemente Fue tampoco Tu cariño para mí Y ahora en el que tienes Otro amor Lo buscarás A que te olvides Yo no sé si te olvides Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas Que te vayas a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvides Como han pasado los años Como dos enamorados Como dos enamorados Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Que mundo tan diferente Que nos llevamos por enteros Y en ese que todo murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un día Y juramos un día Que nos llevamos por enteros Y en secreto murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue a noche Que bailamos abrazados Y juramos un teñido Que nos vivimos por entero Y el secreto búrbura Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue a noche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un teñido Que nos vivimos por entero Y el secreto búrbura Nada nos va a separar Y el secreto búrbura Y el secreto búrbura Y el secreto búrbura Hacer que pase lo nuestro Y el secreto búrbura Y el secreto búrbura Te vas Yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan cruel al despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil, porque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas, deje todo mi sueño, para que pagues por soñar lo que no te voy Pero muy caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo, no se te hace demasiado Para que seas tan feliz Para que seas tan feliz Para que seas tan feliz Hasta el final Hasta el final Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo, no se te hace demasiado Pero que orgullo, no se te hace demasiado Para que seas tan feliz Para que seas tan feliz Hasta el final Hasta el final Y es muy tarde Y es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarte No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía Yo sabía que te esperaba otro caído Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fuiste capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te olvidaré Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Que quiera ser conmigo esta noche Te invito a una copa que cantaré canciones Que dicen cosas bellas Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su paz y alegre en ella Quédate conmigo esta noche 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 Quédate conmigoanta Es aquel lucero que brille en el cielo Es el que contiene los tres reyes de un santo Ayer yo le pedí Esta noche viniera si tu familia estuviera si quisiera decir Ayer, lucero, pidele tus deseos Mientras yo me pido y te repito que te quiero más Hoy le vení con ti Que a ti siempre realicen los besos que te dicen Y decías de ti Yo soy Medo, a me llame Brunda Para mí siempre es una bunda Voli med, obožavam kruške Plašim se locam i njegove puške U šumi živim zoro svaki dan Kad zima dođe spavam zimski sad Ugleda me med, oči se vesele A onda me strašno napadaju pčele I kako onda da porastem Hraneći se medom i kruškom Čele su mi izbore njušku A lova zaprijetio puškom I kako onda da porastem Hraneći se medom i kruškom Čele su mi izbore njušku A lova zaprijetio puškom Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! 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 para amor, por llorar, por llorar, por llorar, por llorar, ya no puedo ver, ni puedo ya no puedo ver, ya no puedo ver, ya no puedo ver, ya no puedo ver, ya no puedo ver morirá, 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 morirá el palavo porque así es la muerte cuando hay un soledad mirándote al cielo, te verá volando, te dará la gracia por nuestros recuerdos de tus ganas, alas, que te comijaron, te ahogarán tus sueños que no vas perdón de tus ganas, que te comijaron, te ahogarán tus sueños lúc đêm vừa lên răng mắt trời mưa, phố xưa buồn tanh gót mòn tim dư hương ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm êm mai một tình yêu thoát trên tâm tâm tôi trở về đây với con đường xưa đâu bao người thương cô nhân về đâu tiếng buồn trợt đầu đây vọng đường công viên lạnh lồng hoang vắng ngọn đèn đêm đứng im cuối đời thu đen thu đi cho lá vang lại bay em theo bước về nhà anh ân tình xưa đã lỡ thời gian nào bồi xóa kỷ niệm đầu ai đành lòng quên phố buồn mình tôi bước chân lèo dài dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có nhân nu sâu tôi trở về đây lúc đêm vừa lên răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh gót mòn tim dư hương ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm êm ái một tình yêu thoát trên tầm tay tôi trở về đây với con thương xưa đau bóng người thương con nhân về đau tiếng buồn trợt đau đầy vòng đưa công viên lành lòng hoang vắng ngọn đời đêm đắng im cuối đầu thu đến thu đi cho lá vang lại bay em theo bước về nhà anh ân tình xưa đã nỡ thời gian nào cho bội xót kỷ niệm đầu ái dành lòng quên phố buồn mình tôi bước chân là lôi dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin khi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có những ưu sâu nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin khi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau có những ưu sâu lòng thương nhớ mình Ở belongs kỳ Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê, Bà Nguyên, xin chan thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Ya no puedo ver, ni puedo volar Ya me dedicaré a su muerte Pero está molestando que tanto será Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirándote al cielo, te verá volando Te dará la gracia por esos recuerdos Te buscar las alas que secó mi coro se ahogará en su sueño Que no va a espartano Te dará la gracia por esos recuerdos 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 Răng mắt trời mưa, phố xưa buồn tên Gót mòn tim dương ngày xưa Bao nhiêu kỷ niệm êm hài Một tình yêu thoát trên tâm tay Tôi trở về đây với con đường xưa Đâu bao người thương cô nhân về đâu Tiếng buồn trợt đầu đầy vọng đường Công viên lạnh lùng hoang vắng ngọn đèn đêm Đứng im cuối đầu Thu đen thu đi cho lá vàng lại bay Em theo bước về nhà ai Ân tình xưa đã lỡ Thời gian nào bồi xóa Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên Phố buồn mình tôi bước chân lẻ Dày rứt trời mưa bỗng nghe mặt môi Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi Xin ghi nhạc lòng thương nhớ Mình gọi nhau có nhân ngũ sâu Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn